Hola que tal, bienvenidos a este video, hoy les traigo lo que es el unboxing de unos ventiladores Eagle Warrior Hurricane Los ventiladores los vamos a estar instalando en mi computadora, disfruta el video Los ventiladores Hurricane vienen en la presentación en esta cajita, 3 ventiladores que cambian de color Y el otro que te estoy enseñando es el que tengo instalado, ya es un ventilador de un solo color, vaya color azul Aquí te muestro las especificaciones técnicas de los ventiladores Si gustas puedes ponerle pause al video para que puedas ver detalladamente Procedemos a hacer lo que es el unboxing Abriendo la cajita podemos ver que tenemos primero el hub Este hub viene dentro de una pequeña bolsita o un pequeño empaque Después siguen los 3 ventiladores apilados, uno sobre otro Como podemos ver todas las piezas vienen protegidas con una pequeña bolsita o un pequeño empaque Tomamos el ventilador y vemos que cada uno tiene tanto lo que es el conector LED hacia el hub Que sería este Y el segundo conector que tiene el ventilador es el conector de pin de energía eléctrica También que va en el hub Procedemos a abrir lo que es la pieza importante o el cerebro Nuestro hub Como podemos ver aquí vienen los pines para instalación o conexión de los ventiladores De este lado vienen los pines de instalación conexión para las LEDs De este lado la conexión a la fuente de poder de tu computadora Y estos dos pines son muy importantes Los vamos a ver más tarde Son para cambiar el color de los ventiladores Esto si tu placa madre no tiene conexión para LEDs En caso de que tengas conexión para LEDs en la placa madre Pues podrás utilizar un software utilizando este cablecito Sacamos el ventilador y vemos la parte trasera Y ahora vemos la parte delantera o por donde sale el aire Cada ventilador tiene su paquete de tornillos para que los puedas instalar fácilmente en tu gabinete Como en mi caso la placa madre no tiene conexión para el hub Para cambiar lo que son las LEDs Pues vamos a quitar este cable Procedemos a conectar los ventiladores en los pines de energía eléctrica Y por el otro lado procedemos a conectar los pines de los ventiladores Pero para las luces LEDs Una vez conectados nuestros ventiladores Sacamos desde nuestra fuente de poder de la computadora Pues un cable para conectar el hub Ahora lo conectamos y vemos que automáticamente las luces están prendidas Aquí como podemos ver uno de mis ventiladores está dañado Pero esto porque lo compré de segunda Recuerda siempre checar tus envíos en paquetería En caso de que compres en línea La parte importante como cambiar las luces Como mi tarjeta madre no tiene conexión del cable que retiramos hace un momento Pues yo lo hago manualmente Es muy fácil Tienes que pasar un desarmador o un destornillador Para hacer un puente entre esos dos pines Y la conexión que realices con ese desarmador Pues va a crear el puente para que cambien de color los ventiladores Y bueno ahora si vamos a encender nuestra computadora para ver que tal luce ¿Acaso no se ven genial? Muchas gracias por ver el video En realidad me ayudarías muchísimo compartiendo Si te gustó y quieres que haga más unboxings Déjame tu like y un comentario Si tú ya cuentas con estos ventiladores Cuéntame tu experiencia ¿Qué tal? ¿Te han servido? Yo soy Huecito y nos vemos en el próximo video Bye ¡Gracias!